Ya ven que el presidente López Obrador recuperó los trenes de pasajeros. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Quieres decir algo? La presiden... La presiden... Va a aumentar, que por cierto ya les van a caer todos sus recursos, porque ha habido ahí un retraso de algunos meses, pero ya van a recibir todos sus recursos. Mantener todos los programas del bienestar. ¿Cuáles son? Pensión adulto mayor y adulta mayor va a continuar. El apoyo a las personas con discapacidad, esos programas ahora son parte de la Constitución. Ya aquí en San Luis Potosí ya votaron que queden en la Constitución todos los programas del bienestar y ya faltan muy pocos para que salga publicado. Es decir, que ya nadie va a poder quitar esos programas. Y además va a continuar todo el apoyo que daba el presidente López Obrador. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mucho gusto. Quiero agradecer la presencia del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Muchas gracias, Ricardo, por recibirnos aquí en tu estado. A todos mis compañeros y compañeras del gobierno de México. A Rosé Isela Rodríguez, que hoy es secretaria de Gobernación. A Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. A Edna, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. A Leti, que viene con nosotros. A Jesús Esteba, Efraín. Y también a nuestra presidenta municipal, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por este recibimiento. Cuando vine en campaña a San Luis Potosí y a todo el país, dije dos cosas. Que se trataba de darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública, que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que hoy está allá en Palenque y que le enviamos un aplauso y un gran saludo. Se trataba de darle continuidad a la cuarta transformación y que también era tiempo de mujeres. Y el pueblo de San Luis Potosí y el pueblo de México dio su voto en aquel momento para poder dar continuidad a la cuarta transformación. Y es que el pueblo de México es quizá el pueblo más consciente de todo el mundo. Es un pueblo empoderado, un pueblo con dignidad, un pueblo que reconoció que tiene la fuerza en sus manos para poder transformar a nuestro país. Por eso, cuando regresamos a San Luis Potosí, no sólo nos reunimos con el gobernador, nos reunimos con el pueblo de San Luis Potosí. Porque así debe ser, no debe haber separación entre gobierno y pueblo. Seguimos siendo uno mismo. Y también a otra parte de nuestro pueblo que se encuentra en Estados Unidos, a quien también le enviamos un gran saludo. A todos nuestros hermanos migrantes que están del otro lado de la frontera y que sepan que son héroes y heroínas de la patria y que siempre los vamos a defender. Este gran pueblo de México tomó la decisión de continuar con la transformación de la vida pública. Y la cuarta transformación que es pacífica por la vía electoral y que inició el gran presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y continúa la transformación. ¿Y qué quiere decir que continúa la transformación? Pues quiere decir que gobernamos con los mismos principios, las mismas causas. ¿Cuáles son nuestros principios con los que gobernamos? El primero, por el bien de todos, primero los pobres. Es justicia social. Es darle a quien no ha tenido esa posibilidad, darle la mano y darle todo lo necesario para que salga adelante. Así somos las mexicanas y los mexicanos. Nosotros nos damos la mano para salir adelante. No dejamos a nadie atrás. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres. Pero además, demostró durante seis años que cuando se apoya al de abajo, cuando se riega la economía desde abajo, entonces México florece, el árbol florece. Porque hay recursos para todos y para todas. El segundo principio, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo es del pueblo de México, no es de nadie en lo particular. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso aprovecho para decirles que triunfó la Cuarta Transformación. Y el primero de junio del 2025, entre todas y todos los mexicanos vamos a elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios con los que gobernamos. Y continuar con la Cuarta Transformación significa también mantener todos los programas del bienestar. El apoyo a las personas con discapacidad va a aumentar. Que por cierto, ya les van a caer todos sus recursos, porque ha habido ahí un retraso de algunos meses, pero ya van a recibir todos sus recursos. El programa Sembrando Vida, el apoyo al campo, todos los programas se van a mantener. Pero además, como decía Ariadna, esos programas ahora son parte de la Constitución. Ya aquí en San Luis Potosí ya votaron que queden en la Constitución todos los programas del bienestar. Y ya faltan muy pocos para que salga publicado. Es decir, que ya nadie va a poder quitar esos programas. Y además, va a continuar todo el apoyo que daba el presidente López Obrador. Pero se trata de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. No sólo quedarnos por más. Entonces, son tres programas de bienestar nuevos. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Todas las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Pues porque es tiempo de mujeres. Pero además, miren, me van a decir ustedes. La verdad es que el trabajo del hogar debería compartirse igual, entre hombres y entre mujeres. Pero de siempre, ¿quiénes hemos sido las que cuidamos a los hijos principalmente? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes del hogar? Que si está limpio, que si hay comida. ¿Quiénes? Llegamos a los 60 años. Ya crecieron los hijos. ¿Y ahora quién cuidamos? A los nietos. Bueno, cuidamos hasta el marido, ¿a poco no? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como hay una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, su apoyo. Y cuando cumplan 64, van a seguir con ese apoyo. Y cuando cumplan 65, su pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Por eso iniciamos. Y vamos a iniciar, ya están las inscripciones y ya lo saben, con las de 63 y 64 y luego vamos a ir con las de 60 a 62. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? En que a partir del próximo año, todos los adultos mayores, hombres y mujeres, van a recibir por siempre la visita de una enfermera o de una médica, o enfermero o médico. Cada dos meses o cada mes, dependiendo de su estado de salud, van a llegar los trabajadores de la salud, las trabajadoras, les van a medir la presión, van a platicar con ustedes, les van a medir sus signos vitales. Y ahí van a conocer si tienen alguna enfermedad, si tienen algún problema e incluso les van a poder recetar, porque van a tener esa facultad. Hola, mi amor. ¿Van a poderles recetar? ¿Y dónde van a conseguir sus medicamentos? Junto a los bancos de bienestar, a mediados del próximo año vamos a construir las farmacias del bienestar, para que ahí puedan recoger sus medicamentos gratuitos. Para las y los adultos mayores. Para las y los adultos mayores. Escodo. Para las y los adultos mayores. ¡Easiona! ¿Quieres decir algo? ¡Visipresidente! ¡Visipresidente! Ya ven que el presidente... Otra vez, ven. Ya ven que el presidente López Obrador recuperó los trenes de pasajeros. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Quieres decir algo? Sí. La presiden... ¿Cómo te llamas? ¿Qué otra cosa? La presidenta está aquí. ¡Sí! ¿Cómo te llamas? Soy Miss Colín Vega. ¿Cómo? Soy Miss Colín Vega. ¿Cómo se llama? Soy Miss Colín Vega. ¿Soé? ¿Soé? Un aplauso a Soé. ¿Cuántos años tienes? Dos añitos, tres añitos. Y va a ser la próxima diputada, yo creo, porque... No, va a ser mi cumpleaños. Ay, va a ser su cumpleaños, además. Siempre vamos a estar cerca y como decimos nosotros, no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de San Luis Potosí ni al pueblo de México. ¡Que viva Zaragoza! ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva México! 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 ¡Gracias!